¡Mariachi! ¡Híjole la chine! ¡Ay, la peria de San Marcos! ¡De reina agua caliente! ¡Va a cantar valiente con tu rayo con elón! ¡Y lo traigo con el brazo! ¡Al tomar de la partida! ¡Va a jugarse a la vida! ¡Con la peli no es por favor! ¡Peli no es por favor! ¡Lor!